¡Felicidades! ¡Felicidades! Futuros ricos y ricas del planeta. Yo soy Farfán y habré enriquecido tu mente al finalizar este video. Dicho de otra forma, el 1% de la población mundial posee el 82% de la riqueza global. La brecha entre ricos y pobres no se achica, sino que cada vez es más grande. ¡Falso! Octavo error. Desde la aparición del capitalismo en la historia, la pobreza extrema descendió un 95% en la población mundial, aún cuando la población mundial creció a un ritmo aceleradísimo. Sin embargo, son los países socialistas los que mayor porcentaje de pobres generan en el planeta. El objetivo del socialismo es terminar con la desigualdad. ¡Falso! Más o menos. Noveno error. Si bien ese es el fin del socialismo, es imposible lograrlo, dado que el ser humano es egoísta por naturaleza. Y gracias a esto es que puede subsistir. Adam Smith, el padre de la economía, llegó a la conclusión de que la cooperación social capitalista se da gracias a que el hombre ve en su semejante la oportunidad para satisfacer sus necesidades egoístas. Es decir, yo tengo dinero y quiero pan. Voy al panadero y le compro pan. Entonces estoy satisfaciendo mi propio deseo mediante el panadero. Y el panadero satisface su deseo de ganar dinero mediante la compra que yo hice. De esta manera el capitalismo está eliminando casi por completo la pobreza extrema. Esta es la naturaleza del humano. Para esto propone expropiar a los grandes banqueros, empresarios y capitalistas. Que las fábricas, los servicios y las tierras dejen estar controladas por esta minoría y pasen a ser expropiado de todos. El objetivo del capitalismo es producir para tener ganancias. No le importan las necesidades humanas. Falso. Más o menos. Décimo error. La división del trabajo y las oportunidades laborales son esenciales en el capitalismo. Ya que el incentivo del ser humano por trabajar es desempeñar una tarea en la que se sienta cómodo y recibir un generoso pago por hacer dicha tarea. De esta manera es que los capitalistas progresan, ya que si nadie quiere los trabajos que este ofrece, ya sea por el tipo de trabajo o por el salario, sería imposible para el capitalista poder enriquecerse, por lo que necesita sí o sí ofrecer buena paga y un trabajo atrayente para el desempleado. Es más, la falta de trabajo es característica de un país socialista, dado que al estar eliminando capitalistas en el país, los habitantes cada vez tienen menos oportunidades laborales. En cambio, en una sociedad socialista, la producción sería planificada para satisfacer las necesidades de cada región. Con los avances tecnológicos, la rebotización y la automatización, ¿tiene sentido que haya gente que trabaja muchas horas mientras que millones no tienen trabajo? Las horas de trabajo podrían repartirse entre todos, los que trabajan 4 o 5 horas ultra precarizados, los que lo hacen hasta las 12 horas y los desocupados. Todos podrían trabajar y disfrutar de verdad el tiempo libre y dedicarse a lo que realmente quieren hacer. Cuidar el medio ambiente, los recursos naturales y mejorar el sistema energético son claves también para una sociedad socialista. Falso. Error número 11 La mejor forma de cuidar los recursos naturales y eliminar los problemas ambientales es entregarlos a los capitalistas en un libre mercado, porque nadie mejor que ellos saben utilizar al máximo los recursos naturales. Pues gracias a estos recursos es que los capitalistas existen. Hay que tener en cuenta que los recursos naturales son finitos, y están repartidos de forma desigual en el planeta. Y aún así, el capitalismo pudo enriquecer a la humanidad y utilizar de la mejor manera estos recursos para que cada humano los disfrute. Los mejores ejemplos son las distintas y diferentes plantas energéticas que existen, la alteración genética en el cultivo del campo, la carne cultivada, etc. Se terminaría con el negocio de las grandes corporaciones farmacéuticas que no usan la ciencia para el bien común, sino para quienes tienen plata y pueden pagarlo. Falso. Error número 12 Es una conjetura muy conspiranoica decir que la industria farmacéutica no quiere combatir las enfermedades, sino mantenernos enfermos. Gracias al capitalismo, la industria farmacéutica ha contribuido hasta haber igualado casi por completo la esperanza de vida en el mundo, superando los 60 años, algo ilógico para los humanos de la prehistoria, de la edad antigua, media y hasta la moderna. Hoy más de mil millones de personas vivan en villas miserias o favelas. En un sistema donde no existe la desigualdad, la especulación financiera desaparece. Falso. Error número 13 La especulación es la única forma de fijar precios, pues la escasez, la oferta, la demanda y la utilidad del bien o servicio no se puede conocer con exactitud durante la producción. El más claro ejemplo de economía controlada es el de la Unión Soviética, donde consiguieron grandes resultados inmediatos, pero a largo plazo llevó a la hambruna del país y el caos social por disolver a la Unión Soviética. Es más, en los países socialistas, la población de pobres avanza más que en países con economías libres. Se podría crear un verdadero plan de viviendas pensado nacionalmente para que todos tengan una casa. Con el socialismo no solo se pondría a fin a la explotación de una clase por otra, también se extinguiría con ella todas las formas de opresión, de género, sexualidades, razas o religiones. Falso. Error número 14 Los grandes líderes del comunismo y del socialismo eran caracterizados por su intolerancia hacia la diversidad de orientación sexual, religiosa y étnica. El único medio por el cual las personas son iguales es en el intercambio de dinero por bienes y servicios. Pues, al tener un sistema con libre mercado, las únicas diferencias están en que solo destacan quienes ofrecen bienes y servicios de mejor calidad y precio. Entonces, ¿qué tiene que ver el socialismo con la idea de caos, muerte y destrucción a la que suelen asociarlo los defensores del capitalismo? Falso. Error número 15 Conozcan el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, mejor conocido como el Partido Nazi, con Adolf Hitler a la cabeza, lo más cercano a caos, muerte y destrucción. Absolutamente nada. Es el plan económico más racional que podría existir. Falso. Error número 16 Obviamente, con todos los errores previos, considerar que el socialismo es el mejor sistema económico que puede existir, es lo mismo que decir que Messi es el mejor portero de tenis de la sección africana de golf. Quedan más errores para una tercera y última parte. Por favor, den like y comenten, ya que si llegamos a los 200 likes y 100 comentarios, sabré si quieren la tercera y última parte. Por mientras, muchísimas gracias por ver. Por favor, suscríbanse al canal y activen la campanilla. Aquí les dejaré la tercera parte cuando esté lista. Y les deseo muchísima abundancia y éxito a ustedes, futuras y futuros ricos millonarios emprendedores y capitalistas del planeta. ¡Gracias!